Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición del Día Viernes. ¿Y qué tal que empecemos con buenas noticias en esta oportunidad? Yo quisiera empezar y terminar siempre con buenas noticias, pero eso no depende de mí. Depende de todo menos de mí. Sí, el IMASEC de mayo, en comparación con el anterior IMASEC de mayo, muestra un crecimiento en la economía del 18,1%. Obviamente estamos comparando con una base muy baja, porque en mayo del año pasado las cosas estaban en el piso. Pero el hecho es que se creció, no porque uno está en el piso necesariamente tiene que crecer. Tienen que haber algunas medidas, algunas gracias, algunas virtudes que se pusieron en juego, porque no importa cuán bajo esté uno, siempre si se implementa una mala política se puede caer todavía más al fondo. Hay países que no salen nunca de ese fondo. Nosotros estamos saliendo. Se presume que este año vamos a terminar habiendo crecido un 9%, otra vez se va a decir lo mismo. Hay gente que no va a encontrar nunca nada aceptable y bueno porque viene de manos de este gobierno y van a decir otra vez que la base es muy baja. ¿Cuánto habríamos crecido si se da todo exactamente igual, incluso sin la llamada, el llamado estallido social? Con Alejandro Guillén no habría habido quizás estallido social, porque él es de ese mundo. Pero habría habido pandemia. ¿Cómo? ¿Qué habría pasado con la economía? No quiero adelantar, o sea, no quiero hacer especulaciones, es imposible saberlo. Es un contrafactual, como dicen los historiadores, es imposible saber qué habría pasado si gobierna, qué sé yo, Guillén, o qué habría pasado si no matan a Julio César. El hecho es que se ha crecido, que el país se está recuperando y esto es natural. Es natural en la medida en que el gobierno, la autoridad de cargo no obstaculicen con medidas estúpidas como hacen o quisieran hacer algunos en nuestro país ahora y quisieran hacer antes. En forma natural la gente tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a trabajar, tiene que recrear la actividad que tenían y de la cual viven, eso es natural. La reconstrucción es natural, pero puede ser obstaculizada por los tarados de siempre. Entonces, de repente, dejar que las cosas crezcan, no empezar a podar y hacer tonterías, es ya una gracia. Y fuera de eso se han tomado medidas que han servido para esta recuperación y yo creo que algún día esto, no ahora porque las pasiones políticas, los egoísmos, la pequeñez, la falta de inteligencia son rampantes en este momento, lo dominan todo. Pero algún día, cuando ya no le importa esto a nadie, sino que a los historiadores que escriban, a dos o tres personas, a dos o tres catedráticos, probablemente se va a quedar en claro que el gobierno lo hizo bien en un montón de cosas. En lo que pudo administrativamente, repito siempre, en lo administrativo, en lo político, ha sido un cero de la izquierda. O peor que eso, han contribuido al crecimiento tumoral, cancerígeno de la izquierda en Chile. Eso es una muy buena noticia y está en coincidencia con lo que yo les anuncié desde el primer día en que empezó esta cuestión de la pandemia, que iba a ocurrir. Y no era necesario ser Nostradamus, porque es lo que siempre ocurre, es cuestión de ver. Yo en esa época me acuerdo que les hice a ustedes muchas observaciones respecto a lo que nos dice la historia con relación a la... a esta epidemia, la gripe española que llamaron, en el año 1918, que desde luego mató a mucha más gente que ahora. Y la economía no se detuvo, de hecho vinieron lo que los americanos llaman The Roaring Twenties, los rugientes años 20, en que la economía norteamericana, especialmente, pero toda en el mundo, creció enormemente. Yo dije que iba a suceder, iba a suceder incluso de una fecha en que esto va a ser ya clarísimo, el fin de la pandemia o su disminución hasta convertirse como en otros virus, en algo que está ahí siempre, pero que no produce, digamos, un daño mayor. Y dije que eso va a ocurrir, tipo, alrededor de agosto-septiembre, ya ahora, y esta es la otra cosa buena, y también la mencionó el presidente de la República, en una situación, no sé si está en un aeropuerto para irse a algún lado, qué diablo, pero en fin, da igual. Da lo mismo hoy en día donde está el presidente de la República. El COVID está a la baja, eso lo hemos estado viendo todos, no necesitamos que lo diga el presidente, las cifras están disponibles en la prensa todos los días, en algunos medios salen las estadísticas de los que se enfermaron, de los exámenes que se han hecho, todo, y todos los índices van a la baja, y salvo que ocurriera algo desastroso, pero espero que no ocurra, normalmente no ocurre que de inmediato después de una epidemia venga otra, eso nunca ha ocurrido históricamente y no va a ocurrir ahora tampoco. Tampoco van a llegar todavía, ya les voy a decir cuándo, los extraterrestres, van a llegar, pero no ahora. No, no, lo estoy hablando en broma, este es un tema súper serio, convertido en chacota por lobo, pero eso es una historia que haría un día sábado, cómo el tema UFO, que debiera ser el más importante del mundo, se convirtió, aunque eso ya está empezando a cambiar, se convirtió en tema de broma, de chiste, de sonrisita, etcétera, pero eso será otro día, capaz que esté sábado. Son buenas noticias entonces, el presidente le quiso dar a esto una expresión lírica y dijo Chile se está poniendo de pie, efectivamente es así, ahora, hay muchos que a partir de este domingo van a querer hacerle una zancadilla, como ya se le hicieron en octubre del año 19 de Chile, hay muchos, este es un tema que lo conversé ayer con Nicole Rodríguez, y lo voy a conversar de nuevo, acá hay muchos, hay grupos, hay partidos, movimientos, grupúsculos, sectas, etcétera, más o menos coordinados, más o menos conceptados, que quieren hacer de este domingo una fecha inaugural de la tercera etapa de la revolución, primero fue los tumultos en las calles, la explosión, las demandas sociales que llaman, después fue todo lo que se ha hecho en el congreso, en la política para ir arrincolando al gobierno, y ahora eran la tercera etapa, y que pretenden crear un órgano de gobierno paralelo, que reemplace al gobierno, al ejecutivo, al congreso, que sería la asamblea constituyente, es decir, 150 personas, y dentro de esas 150, no todas, 100 digamos, pretenden gobernar Chile, no es para la risa, pero así es, quieren hacerle un país, a este país una zancadilla, porque para ellos, esto del crecimiento, que el PGB, o que el PID, o que la creación de empresas, todo eso para ellos no tiene ninguna importancia, para ellos lo importante es la revolución, en todos los aspectos que plantean, son distintos grupos, y a veces los mismos grupos plantean todo, el catálogo, una revolución sexual, una revolución en los conceptos, una revolución en el habla, una revolución que consiste en demoler, económica, una revolución política, que consiste en demoler la política, todo eso. Vamos a ver qué pasa, todo depende de lo que haga el gobierno, lo que haga la ciudadanía, razonable, este domingo y los días siguientes, si se les va a permitir a estas personas instaurar desde el primer día esa línea, y hacer lo que ellos quieren, y permitir grupos que vociferen frente al recinto todo el tiempo, para presionar a los miembros de la asamblea que no son de izquierda, si se va a permitir eso o no, todo depende, fíjese, de este domingo y día siguiente, quizás no es el domingo, quizás va a ser después, quizás va a ser una semana o dos después, ojo, eso es muy importante, porque siempre un proceso puede ser arruinado por los destructores, siempre puede haber un hueón con un martillo pegándole un martillazo a la pietá, como me acuerdo, nunca lo olvidé, que ocurrió hace montones de años, 30 años, debe ser con un loco que agarró un martillo y le pegó un martillazo a la pietá de Miguel Ángel, y le quebró un pedacito, y aquí no tenemos un loco con un martillo, tenemos a miles de locos con el martillo, y ni siquiera con un martillo, con un chuzo, con un combo, y algunos con retroexcavadora, así que claro, claro que pueden hacerle una tremenda zancadilla, vamos a ver cómo se dan las cosas, no está todo determinado y consumado ya, hay espacio para la iniciativa, la acción de otros, de otros. Y respecto a lo mismo, respecto a la economía, Marcel, que preside el Banco Central, dijo que el país ha recuperado el nivel de actividad previo a la pandemia, previo a la pandemia, no sé si quiso también decir previo a octubre del 19, capaz, me parece que por ahí va la cosa. Las recuperaciones, como digo, son naturales, pero hay que tener cuidado con aquellos que no quieren que uno se recupere, uno se puede estar recuperando de un resfrío, pero puede haber alguien que nos tira un chorro de abuelada, o nos ponen pelotas en la calle para que nos den neumonía. Siempre un país, un grupo, una colectividad, un club, una familia, está en cierto grado a merced de los demoledores. Y esta gente son demoledores, y lo dicen de frentón en su lenguaje, quieren demoler el neoliberalismo, quieren demoler la AFP, quieren demoler un montón de cosas, la educación pública, quieren demoler el lenguaje tal como lo usamos, quieren demoler las universidades tal como eran en algún momento lejano del pasado. Son demoledores. Ojo con los demoledores. Y permitirme pasar a mi primer bloque comercial que hace posible este programa, no lo olviden nunca. Edisur es una editorial que ustedes encuentran en el sitio edisur.cl, una editorial chilena, que está haciendo un trabajo formidable, editando libros importantes, de fama mundial, en presentaciones muy prácticas. Una es la clásica, el libro aislado, como este de El Arte y la Guerra, que yo lo leí en otra edición hace muchos años, así que este lo tengo todavía en el celofán. El Arte y la Guerra de Sun Tzu, que era un militar chino de hace muchos siglos atrás, que dio una serie de consejos sobre cómo conducir las operaciones militares. Y creo que uno de los primeros consejos, si no recuerdo mal, es que ojalá que no haya necesidad de conducir operaciones militares, porque al final de cuentas las guerras son siempre ruinosas. Y si no son ruinosas, si se consigue algo, porque no es verdad que las guerras producen ningún resultado. No, eso no es verdad. Producen resultado. Alguien gana, alguien pierda, y eso a veces cambia la historia. Pero son ruinosas siempre, son costosas. El Arte y la Guerra de Sun Tzu da una serie de consejos, algunos que parecen muy banales, otros que no lo son tanto. Y eso, esa presentación. Y tenemos esta otra presentación, que son paquetes grandes de libros, que junta a un montón de autores, a varios autores con un tema, o juntan libros de un mismo autor. En este caso, se trata de obras del gran escritor, Emilio Salgari, mi primer amor literario, el primer gran escritor para mí, Emilio Salgari, con él empecé a leer, empezó mi historia como lector, a muy temprana edad, gracias a que a mi madre, nos puso los libros al alcance de la mano. No era el único cabro chico, yo en esa época, que a los 3, 4 años ya estaba leyendo, eran otros tiempos. Los cabros teníamos que ponernos a leer, porque no había ni siquiera televisión. Aquí, esta gran colección de Emilio Salgari, tiene un montón de obras de él, que, bueno, una de ellas es El Tigre de la Malasia, por ejemplo, otra es El Corsario Negro, hay varios ciclos de piratas que escribió Emilio Salgari, que recordemos, es un escritor que estuvo activo entre finales, último tercio, digamos, del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Este hombre tenía muchos problemas familiares y se suicidó, si no me equivoco, en 1911, en Turín, se hizo El Araquí, un tremendo escritor. Edi Sur, y continúo con Revi Fácil. Si ustedes quieren tener la oportunidad de saltarse ese trámite atroz, que es ir a una planta de revisión técnica a estar horas instalado hasta que le revisan el auto, llame, póngase en contacto con Revi Fácil en ReviFácil.cl, haga fácil la revisión de su vehículo, usted concierta con ellos el lugar donde le van a recoger su auto, la hora, el día, y así va a ser. Puede ser en su casa, puede ser en el estacionamiento de la oficina en que usted trabaja, van a llegar los funcionarios de Revi Fácil, perfectamente uniformado, con todo el papeleo, se lleva su auto, usted se olvida del asunto, en el curso del día, en algún momento regresa su vehículo listo, listo ya con todos los papeles al día. ReviFácil.cl, estimados amigos, hay un descuento, si ustedes hablan, ponen código Villegas, creo, en el proceso, o en todo caso, digan ahí, oiga, yo llegué aquí por el Villegas, el chascom Villegas, y le van a hacer un descuento. ReviFácil.cl, súper fácil. Y les quiero recordar este gran, no, les voy a recordar, les quiero inculcar primero porque después, más adelante, voy a tener que recordarse, este tremendo producto de la tecnología médica que entrega el sitio que ustedes están viendo acá y que consiste en dos cosas. Primero, un aparatito que usted compra y que permite, un aparatito de este porte, más o menos, un poco más grande que esto o que esto, que le permite hacer el hecho cardiogramas, usted, en su casa, con una batería, una pilita puesta ahí, si usted tiene problemas o ha tenido, puede tener, o es susceptible de problemas cardíacos, todos sabemos quiénes son los susceptibles, compre este aparatito, va a poder hacerse electrocardiogramas y en la segunda parte del paquete, porque este es un paquete, es una aplicación que usted instala en su, por ejemplo, en su celular y al estar ambas cosas conectadas entre sí, lo que va a suceder es que los datos del electrocardiograma van a llegar al centro médico que pone a su disposición esto, a BeCare y ellos van a ver cómo están las cosas, si tiene algún problema se van a poner en acción con usted, se van a poner en acción, luego se van a comunicar, van a tomar las medidas necesarias, así es que es una excelente forma de tener un examen a mano, un examen que normalmente uno tiene que pedir hora, ir a un hospital o un centro médico, instalarse ahí, esperar el día que lo atiendan, a lo mejor no pudieron atenderlo, vuelva mañana, una lata, todo esto usted lo hace en minutos, en un par de minutos en su casa, online, esto es salud online, así es que los especialistas van a ver los datos inmediatos de cómo está su cucharón, estimados amigos, y algún día, algún sábado, les voy a enseñar una técnica, no es de mi invención, para a voluntad disminuir, regular el ritmo cardíaco, cuando una vez hice esa prueba delante de un tipo que vino con un electrocardiograma a mi casa, casi se cayó se le cayó el pelo cuando vio que yo lo podía hacer, y lo puede hacer cualquiera, es una técnica, pero en fin, a Viquear, estimados amigos, entonces, la buena noticia es que los índices del COVID están disminuyendo, todos los sentidos, la gente que se muere, la gente que se enferma, la gente contagiada, la gente que está transportando el virus, aunque no se enferme, etcétera, y la otra noticia es que la economía está creciendo, por supuesto, es un crecimiento que en el fondo es una recuperación, el crecimiento va a venir después, y yo lo dije también, lo pronostiqué, y así va a ocurrir, lo vamos a ver con mucha claridad a fines de este año y sobre todo el próximo, porque no vamos a quedar, no nos vamos a recuperar justo y nos vamos a parar ahí, vamos a seguir, como dicen en la hípica, y yo algo conozco de eso, cuando un caballo está alcanzando a otro, se dice, caballo alcanzado es caballo pasado, porque no se termina el caballo de correr una vez que alcanzó el que iba en la punta, así es que vamos a crecer amigos, y ahora pasamos a otra cosa, he visto con mucha alegría y entusiasmo, porque pone manifiesto lo transparente que en nuestro país, que el señor candidato Daniel Jadué hizo pública su pago de impuestos, y así la nación se pudo enterar que él tiene una base impositiva, o sea, tiene ingresos anuales de 81 millones de pesos, y pagó impuestos de 287 mil pesos, 287 mil pesos en 81 palos, así que es la ley, supongo que si uno puede descontar por aquí, por allá, ¿por qué no lo va a hacer? Así que yo no estoy recluchando nada, solamente digo que no me extrañaría que aparezca algún nuevo grupo a gritar ¡hay que meterle la mano al bolsillo a los alcaldes! ¿no es cierto? Claro. ¿Se acuerdan ustedes cada vez que el Congreso, porque esto ocurre cíclicamente, alguien levanta la voz y dice que hay que disminuir el sueldo de los congresales, que hay que hacer esto con los congresales, y todo el mundo dice sí, claro, dentro de los congresales, y después no se sabe nada, porque nadie está dispuesto a aplicar esto de meter la mano al bolsillo, esto de pagar más impuestos, esto de ganar menos plata, nadie está dispuesto a aplicar esos sanos preceptos consigo mismo. Todos quieren que el otro pague más impuestos, que el otro gane menos, no uno. Y yo no me excluyo de eso, no crean ustedes que yo soy San Francisco de así, yo pago mis impuestos conforme a la ley, ni más, ni menos. Eso sí es importante, porque hay muchos que pagan menos. Todos sabemos que hay grandes entidades en nuestro país que tienen grandes propiedades y que pagan menos contribuciones que vuestro servidor, por ejemplo. Yo pago una fortuna porque compré una casa hace años atrás, muchos años atrás. Grande, tuve mucha suerte, y como es grande, tengo que pagar mucha más plata de lo que pagan algunos ricachones o grandes entidades, grandes organizaciones que tienen enorme extensión y que pagan cero. Así que si don Daniel Jadue tiene un ingreso de más o menos 81 palos al año y paga 287 mil pesos, sea menor que cuesta un computador o un laptop maoma nomás, yo lo felicito y me alegro por él y cuidado, si le dicen a usted que hay que meterle la mano al bolsillo a los alcaldes, no se preocupe, siempre va a haber gente que quiere meterle la mano al bolsillo a alguien, usted sabe, Daniel, usted lo sabe personalmente. Y siempre en la política chilena, que es bastante rasca, pero en fin, vivimos aquí, hay una otra interpelación, hacía rato que yo estaba echando en falta las interpelaciones, yo estaba acostumbrado, es como el santoral, el santo de hoy ahora la interpelación de la semana y ahora se interpela al ministro París que ha sido un hombre que se ha sacado la cresta como se la sacó Mañalich pero además París aparte de sacarse la cresta como Mañalich es un tipo menos agresivo si ustedes quieren menos peleador, más atractivo desde el punto de vista de su simpatía que Mañalich dispara. Ha sido, incluso yo aquí he dicho que ha sido muchas veces súper blando en su respuesta gente que critica cosas de las que ahora no tiene ni idea pero igual lo interpelaron. Ahora, uno de los que lo interpela un diputado de alguna de estas sensibilidades de izquierda dijo que esto no era un ataque. No señor, esos no son ataques. Queremos información. Ahora es curioso porque resulta que París o París, París creo que, ha ido 60 veces al Congreso. La otra vez dije que eran 30, no, 60. Y nos ha ido al Congreso a ver el paisaje porque no hay mucho que ver ahí. nos tapanela y les están todos los días a la vista así que es fome. Pero no, parece que no dio información. Parece que llegó a bordosado París. Así que lo tienen que interpelar. No es un ataque, dicen, pero obviamente que el solo interpelar tiene todos los rasgos de una especie de censura latente, indirecta, indica que hay algo que no está bien, o sea, por lo menos que no nos han dado la información, a ver qué es lo que ha hecho este canalla. A eso se den una interpelación. Y la izquierda se ha solazado. No tienen otras cosas que hacer en realidad, aparte de demoler el país, se entretienen con la interpelación y las acusaciones constitucionales. Así que vamos a ver qué pasa con esa interpelación, en qué termina esa interpelación, estimados amigos. Y permitidme ahora pasar a otro bloque que vos que lo inicio con inviertanuso.cl Ya saben, es una empresa chileno-americana que está en la web inviertanuso.cl Usted entra ahí y le ayudan en todo y más que ayuda, lo llevan generalmente a Estados Unidos a hacer las inversiones que usted quiere hacer en ese país, parten ofreciéndole 3.500 franquicias, parten ofreciéndole un portafolio de opciones inmobiliarias en Estados Unidos que a lo mejor usted no conoce, lo llevan para allá, conocen todos los trámites legales para invertir, lo que hay que hacer, le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito hipotecario, lo ayudan a crear empresas, ya lo ayudan a crear, a constituir una sociedad en Estados Unidos, lo asesoran cada paso que usted dé, si usted no conoce bien el mercado norteamericano, y llegado el caso le consiguen una visa de residencia, todo eso en inviertanusa.cl otra opción interesante, distinta, pero que tiene que ver con el dinero, es comprar oro o comprar plata o las dos cosas en compreoro.cl ¿cuál es la gracia del oro y la plata? que son objetos físicos que usted controla directamente, que usted tiene en su casa, entre una maleta, en una caja fuerte, que usted los lleva donde quiere, en una maleta, en el bolsillo, por ejemplo, el oro, imagínese todos los lingotes de esto que usted puede meterse en el bolsillo y son bastante valiosos, usted se llena el bolsillo con esto y tiene una fortuna en el bolsillo, se lo van a recibir en todas partes del mundo, el oro y la plata siempre valen en toda época y en todo lugar y es por lo tanto una estupenda póliza de seguro, estimados amigos, para cualquier contingencia, compreoro.cl y les recuerdo esta industria suiza llamada Felco que desde hace decenios de decenios está produciendo artículos como este, esta podadora, esta es distinta a la que les mostré ayer, este tiene un mango que se mueve, que permite voy a sacarle el freno aquí una pulsión distinta porque al girar este mango uno hace puede hacer más fuerza porque también puede hacer girar los dedos es una cuestión de mecánica elemental pero lo importante es la calidad de estos artefactos no tienen nada que ver con los comunes y corrientes el acero es de otra calidad la construcción es de otra calidad me mostraron una de estas tijeras que fue de las primeras que hizo Felco hace 70 años y está en perfectas condiciones eso es calidad y eso es ahorro bien entendido amigo comprar 20 veces una porquería no es ahorrar no es ahorrar lo barato sale caro nunca lo olviden hay muchos modelos de estas tijeras para todo tipo de manos hay tijeras más grandes que yo se las he mostrado también una de este volado para cortar ramas hay unos serruchos les voy a seguir mostrando hay tiempo en la medida de de que me vaya acordando de sacar estas otras herramientas de donde las tengo guardadas Felco entonces estimados amigos quiero regresar ahora siempre en el ámbito nacional a la inauguración de la asamblea constituyente llamémoslo así este domingo y lo importante que es no es un evento más cualquiera como algunos pueden creer que es una ceremonia y que después empiezan a la gente reunirse y van a estar ahí meses y van a cumplir van a hacer las tareas no, no es eso eso es la teoría eso es lo que quisiera un sector yo diría mayoritario del país que las cosas tranquilamente se hicieran así y es lo que quiere el gobierno pero hay otros que no quieren eso hay otros que quieren constituir este evento del domingo y lo que venga después todo el proceso que venga después es la constitución no de una nueva constitución sino que de un nuevo gobierno de un nuevo estado la constitución de un nuevo poder de un poder que reemplace literalmente el congreso al gobierno que genere ello el presupuesto ustedes dirán esto es un delirio sí, es un delirio pero estamos viviendo tiempos de delirio los tiempos del cólera como en la novela de Mario Vargas Llosa los tiempos del delirio y es cuestión de ver a algunas de las personas cuando prestaron juramento lo que dijeron o sea el catálogo de cosas el catálogo completo de temas puntos demandas quejas de la izquierda extrema que no vienen a cuento para constituir una constitución pero que ahí estaban es gente mucha de ellas que está realmente convencida de que se les dio el poder supremo para cambiar ellos 100 120 150 personas a todo un país o sea ahí hay un grado de arrogancia de delirio de hiperventilación realmente extraordinario en parte por la situación el contexto en que esto se ha dado y en parte porque cuando una persona que no la conocía ni su abuelita es repentinamente por la historia y por los acontecimientos alzados una posición de mucha notoriedad la mayoría pierde la cabeza se hiperventila esa es una expresión muy exacta se hiperventila se creen más de lo que son se creen más importantes de lo que son se creen que tienen más responsabilidades de las que realmente les están entregando se creen superman y superwoman sobre todo superwoman últimamente ahora si se les deja si se les deja instaurar ese clima ustedes pueden esperar el inicio con quien se va a iniciar igual pero pueden esperar un inicio extremo de otra fase revolucionaria conflictiva violenta en Chile porque esta acción de estos grupos lo que pretendan hacer el modo como pretendan arrinconar y en el fondo guillotinar políticamente a los asambleístas que estén ahí con otras posturas va a requerir el apoyo por así decirlo del brazo armado de la calle que les gusta tanto a la izquierda la calle el pueblo reúnen a 100 personas vociferantes y es el pueblo todo el pueblo todo el pueblo está representado por esos 100 gritones enarbolando puy y poniendo esos ojos desorbitados de los que están al borde de la histeria ojo con eso ojo con lo que pasa este domingo amigos observen con cuidado y cómo va a reaccionar el estado que todavía existe aunque sea muy disminuido cómo va a reaccionar el ejecutivo si va a permitir que esto se convierta en una fiesta en pelota si está dispuesto el gobierno a asumir los costos de aquellos que se tiren de guata al suelo alegando que les dispararon con ametralladores de un helicóptero y quieran armar un quilombo para complicar al gobierno el gobierno va a tener que estar preparado para eso para esas comedias para esas acciones para lo que digan los combatientes para lo que hagan los combatientes para lo que hagan los hueones de la prensa perdón la expresión pero ya no aguanto más de decirlo los comunicadores amigos de esta gente los medios cómplices de esta gente por susto por cobardía ojo con lo que pasa este domingo otro candidato a la presidencia en última instancia pero por el momento a la primaria de la derecha la derecha el señor Sichel creo que se llama Sebastián ¿no? ¿o no? sí le dio una entrevista a Bloomberg como hizo hace un tiempo atrás un par de semanas el señor Jaduet y Sichel que ahí le ha ido más o menos bien en la encuesta que tratan de medir la posición relativa de los precandidatos de derecha él estaba bastante bajo, creo que tenía 3-4 puntos y ya va a 9, estaba en ascenso caballo alcanzado, caballo pasado como dicen en la épica, puede ser la Vinci que encabezando, vamos a ver es difícil ganarle a la Vinci pero tiene una especie como, es como la Coca-Cola ya desde el punto de vista de la política de la derecha, es difícil sacar un competidor de la Coca-Cola, no es cierto los que han tratado Sichel dio esta entrevista y dijo una cosa súper razonable, como prácticamente todo lo que ha dicho Sichel por lo demás súper razonable, dijo el modelo se puede mejorar desde adentro no necesita una reforma radical es decir, no necesita que lo demuelan, porque esa es la reforma radical que pretende la izquierda la izquierda no se limita como lo hizo en el pasado, pero ya no tan otra parada a decir la cosa obvia que hace a estos niños de 5 años si no se requiere gran intelecto para eso para mostrar los defectos mira el auto ese tiene los feos en los forros mira gasta mucha benzina siempre los defectos son tan a la vista no es necesario ser muy inteligente para verlo y la izquierda es lo que hacía siempre pero la izquierda no está en la postura ahora de ver los defectos y pretender mejorarlos la izquierda ahora es como un médico que recibe en su consultorio una persona que tiene úlceras estomacales por ejemplo está enfermo de eso y entonces el médico le pega un balazo ese es el remedio que le da ese es el remedio que la izquierda le quiere dar a los problemas del modelo pegarle un balazo liquidarlo el flor de médico ¿no es cierto? más bien ese es un sepulturero después del sepulturero se supone que viene ¿quién viene? no se sabe a recrear no se sabe de qué tampoco pero mientras tanto hay que pegarle un balazo al gallo que tiene úlcera así es que claro que no necesito las reformas radicales en general las reformas radicales incluso incluso cuando uno está frente a un modelo que realmente no ha funcionado bien y este no es el caso del modelo chileno que ha funcionado muy bien durante años y muchos de estos o sea no muchos todos prácticamente estos niñitos que salen a enarborar el puño y que creen que sus papás son unos idiotas reaccionarios son fruto todo lo que tienen todo lo que tienen todo lo que son de ese modelo pero aunque fuera un modelo malo siempre es mucho peor las llamadas reformas radicales porque eso es pura demolición pura destrucción puro sufrimiento matanza represión asfixia mental de la cual después cuesta mucho recuperarse pregúntenle si no a los venezolanos pregúntenle a los rusos a los muchos amigos rusos que tengo yo o conocidos rusos que se arrancaron y con a tiempo o sea hijos de los que se arrancaron a tiempo de Rusia que cuenten que cuenten pregúntenle entonces que más dijo que más dijo una cosa muy interesante dijo voy a combatir dos cánceres uno es el cáncer que ya mencionaba de la izquierda que quiere romper con el modelo echarlo abajo y sustituirlo no se sabe por qué probablemente por una basura como en Venezuela como fue en Rusia en Rusia para información de ustedes los que no han leído historia muchos de ustedes que no han leído historia se creen a pesar de perdonen que sea tan duro se creen con derecho y autoridad para hacer juicio sobre algo que no conocen la Rusia de los Zares no solamente a pesar de su autocracia zarista fue mucho menos sangriente en lo que fue el comunismo después mil veces menos sangrienta mil o diez mil veces menos sangrienta y el país estaba desarrollando se estaba creciendo Rusia con todos los dolores de parto de una economía que había durante siglos una economía absolutamente achazada agrícola consiervo estaba empezando a crecer llegó el partido bolchevique y ya sabemos lo que pasó crecieron a bayonetazo limpio y de mala calidad y se vino finalmente todo abajo ese es uno de los cánceres que quiere combatir Sitchel y el otro es el populismo dijo que hoy en día el populismo se ha convertido casi en una sola cosa con el izquierdismo porque es cuestión de ver los programas de gobierno que ostentan los candidatos de izquierda para darse cuenta que eso es puro populismo ya ni siquiera es el honesto y auténtico marxismo que algunos creen no es populismo vulgar o sea estas listas de lavandería con ofertones usted va a ser feliz usted va a ganar el doble usted va a trabajar la mitad todo va a ser maravilloso para eso yo también puedo producir un programa de gobierno y me presento mañana mismo como un candidato eso es populismo cualquier imbécil hace una lista un programa de gobierno populista esos son los cánceres ¿qué pasa con estos dos cánceres? son dos tumores o quizás uno solo con dos caras con metástasis para un lado y con metástasis para el otro ¿se podrá operar? no sé si Sitchel o algún otro ¿podrá operar? es difícil es difícil no imposible pero es bien difícil cuando uno miraba históricamente en el presente a sociedades que han caído con uno de estos cánceres ustedes ven lo que cuesta recuperar a esos países porque se generan situaciones que destruyen la capacidad misma para recuperarse ese es el problema principal esto es como el SIDA enfermedad que consiste en que destruye el sistema inmunológico no es una enfermedad que uno puede combatir con un remedio y con los anticuerpos es la enfermedad que destruye los anticuerpos ese es el problema con el SIDA y la izquierda los programas populistas son como el SIDA político destruyen la capacidad no solamente dejan una ruina inmediata demuelen instituciones sino que destruyen la capacidad para recuperarse de eso en gran parte cuesta mucho después si ustedes van a Rusia por ejemplo ese país ha tenido algunos avances después del derrumbe del socialismo pero no han podido curarse de la autocracia que tienen desde la época de Pedro el Grande o de antes no han podido curarse de tener una especie de zar como es Putin no han podido curarse de las prácticas de la corrupción más absoluta que reina en las esferas del poder y siempre ha sido así en Rusia no han podido curarse de la curadera del vodka un país enormemente alcoholizado no han podido curarse de la falta de realmente libertad de expresión pregúntenle al tipo este opositor que le clavaron lo trataron de envenenar hay cosas que son muy difíciles y a veces imposibles de curar que son enfermedades para siempre crónicas vamos a ver ahora lo último que se pierde es la esperanza yo he mencionado más de alguna vez aquí que existe un fenómeno que de vez en cuando aparece en la historia que es el accidente histórico se produce una situación que nadie esperaba que no estaban los cálculos de nadie que no estaba en la matemática de nadie se produce una combinación de factores un efecto catalítico entre un elemento mínimo que sin embargo lo cambia todo el efecto mariposa que se yo puede ser ojalá que así sea porque los tumores que menciona Seychelles están muy avanzados en el cuerpo nacional y ahora antes de continuar amigos permítanme pasar a otro bloque que lo voy a iniciar con Lotus Air que trae estos dispositivos que ven a mi derecha que expelen peroxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que están en el sitio donde usted se encuentra en su casa oficina su colegio su negocio su despacho y usted puede estar al lado de ellos no tiene necesidad de salir arrancando el peroxido de hidrógeno no afecta en absoluto a las personas a los mamíferos en general es solo contra los patógenos es un producto recién desarrollado y producido en Estados Unidos con el concurso colaboración de científicos e ingenieros de la NASA estamos hablando de un asunto realmente de otro planeta literalmente muy efectivo y que quizás vamos a tener que usar toda la vida porque vamos a anchar a otro nivel de tratamiento de los problemas de salud en este país y en todo el mundo vamos a estar más preocupados más alerta con los virus no solo con el COVID sino que con cualquier otra cosa que pueda surgir de algún laboratorio Lotus Air les recuerdo también amigos que usted puede hacerse de esta bolsa con dos botellas aunque yo les muestro solo una ahora con vinos escogidos por las enólogas del Club Explorer al cual usted se puede hacer miembro en dos modalidades pagando una vez al mes recibe todos los meses dos botellas de vinos exquisitos escogidos ya pero con pinzas con microscopio electrónico como este que usted está viendo que ha resistido mi sed son dos botellas son vinos distintos yo les estoy mostrando una el otro tinto sería de otra marca de otra cosecha o podría ser un blanco al otro mes también o usted paga una UF y media y recibe una bolsa con tres botellas de ese gusto todos los meses amigos de tener un vino no solo bueno como estoy seguro que usted está acostumbrado a tomar sino que en este caso excepcional Eudora Eudora Club Explora entren ahí háganse socios dense un segundo una vez al mes y hacen un salud por mí para mantener mi salud funcional todavía en el tiempo que me va quedando que no creo que se haga mucho por ser franco no yo digo que voy a parar las patas mañana ni pasado mañana pero obviamente a mi edad uno nunca se sabe ¿no es cierto? y controller si usted tiene una empresa que quiere que mejore su funcionamiento especialmente en estos tiempos difíciles si usted cree en nuestro país si usted cree en su empresa y quiere crecer quiere aportar el crecimiento y no salir arrancando y por lo tanto se va a quedar con su empresa trabajando aquí como debe hacerse controller una empresa formada por contadores auditores que van a examinar su área de gestión van a encontrar los problemas le van a dar la solución y su empresa va a volar literalmente ellos estuvieron haciendo eso 20 años en grandes empresas norteamericanas y lo están haciendo ahora en Chile con su propia empresa llamada controller comuníquese con ellos y esto no requiere mayor explicación las millas que usted ha acumulado en sus vuelos pueden desaparecer en cualquier momento las empresas los eliminan en un momento que usted no conoce no le avisan a usted por lo tanto entra a kmmillas.cl y véndales a ellos las millas salvo que usted las vaya a ocupar mañana por supuesto si no las va a ocupar véndalas en kmmillas.cl convierta esas millas totalmente imaginarias me pica no es que esté sonando me pica en plata de verdad y dicho esto ahora paso a la sección noticias del gran mundo la primera noticia del gran mundo es que ayer o anteayer en China se celebró el partido comunista celebró 100 años de su existencia no sé si todos los chinos estaban para celebrar pero ellos lo celebraron lo celebraron en el estilo como estas corporaciones ideológicas y religiosas celebran sus actos en un país que es un verdadero hormiguero como es China con un despliegue de gente automatizada robotizada que me recordó los espectáculos que brindaba le brindaba al mundo generosamente a Adolf Hitler en los años 30 la misma parafernalia masas de gente haciendo una cosa después haciendo otra robot haciendo aquí y haciendo allá y don chimpín se mandó un discurso de una hora realmente agresivo y demencial con el mundo al revés como suelen hacer siempre estos regímenes habló de como hay algunos dijo que la quieren oprimir y dice eso en el mismo momento que ellos están oprimiendo a Hong Kong donde entraron en fuerza y convirtieron a Hong Kong en una dependencia total de China como cualquier otra provincia china ellos están amenazando con guerra a Taiwán de Frentón y sin embargo hablan que China no será oprimida y le dijo que no van a aceptar que sigan haciendo prédicas santurronas se refería a Estados Unidos sobre los derechos humanos porque para ellos los derechos humanos es una prédica santurrona para el Partido Comunista Chino no sé si el de acá también me gustaría saber qué opinan de las prédicas santurronas el señor Tellier dijo que la unión inquebrantable o sea la decisión inquebrantable de hacerle la guerra a Taiwán para unirse unirse a un país que después de una guerra que estaría destruido con miles de cientos de miles de muertos y destruido es la gran unión que ofrece China y sin embargo se planteó a Xi Jinping como que ellos son las víctimas ellos están siendo agredidos y dijo literalmente vamos a aplastar la cabeza contra un muro de acero contra aquellos que pretenden subyugar China subyugar China y China está subyugando a Hong Kong pretende subyugar a Taiwán pretende subyugar a Filipinas pretende subyugar a Vietnam pretende subyugar a todos los países a los cuales de un día para otro les dijo el mar de la China es un 95% de China y ustedes no tienen derecho a nada invaden con sus flotas pesqueras de miles de barcos en las aguas territoriales y zonas económicas exclusivas de esos países y sin embargo sería China la que estaría siendo amenazada de ser subyugada es el típico caso de lo que Orwell llamaba double tuck el doble hablar o sea el mundo al revés donde el ministerio de guerra se llama ministerio de la paz donde 2 más 2 no es 4 sino 3 si así lo define el comité central eso impresionante pero muy ilustrativo de lo que son esos regímenes yo les los invito a que entren en los medios digitales y busquen en BBC en Al Jazeera que es un muy buen medio digital dicho sea y otros que busquen y vean el tenor de lo que dijo Jinping que parece que ya perdió totalmente el control es un caballo desbocado agresivo si usted creía que China era un país como el de las películas de los años 30 40 de Estados Unidos con unos chinos siempre amorosos a lo más eran malos eran intrigantes pero por la espalda como hacen siempre los débiles atacan por la espalda un país humilde un país querendón un país que todo el mundo tenía simpatía por China olvídese esa era la China débil ocurre con todos los países con todas las personas lamentablemente que cuando o sea casi siempre cuando se sienten más fuertes cuando se han fortalecido se ponen arrogantes se ponen soberbios se ponen agresivos y eso es lo que ha pasado con China pero ellos lo ven al revés ellos serían los agredidos no los agresores es muy impresionante ver esta psicología a esta escala a la escala de China respecto a otra cosa que quizás un poco anecdótica para ustedes seguramente se enteraron que en el estado de Florida creo que en Miami un edificio de repente se desplomó una parte del edificio y todavía están ahí tratando de encontrar a las víctimas que deben ser más de 100 personas de todas maneras han encontrado algunos cuerpos pero la mayoría como ocurre siempre en estos casos están bajo la ruina una cosa espantosa pero fíjense ustedes lo que pasó tres años antes que ocurriera eso un ingeniero de una empresa que hace estas revisiones advirtió que la piscina de ese condominio estaba filtrando agua y que esa agua poco a poco que se va acumulando ustedes saben cómo es el agua entra por todos lados tarde o temprano estaba debilitando los fundamentos de hormigón del edificio ¿a quién le informó de eso? yo me imagino que alguna autoridad civil del condado de Miami o del estado de Florida y no se hizo nada tres años atrás y no se hizo nada y a mí me llama mucho la atención que en los medios de prensa norteamericanos se habla se ha encanchado como siempre los medios en la parte sentimental los sufrimientos lo lógico de los bomberos que están luchando todo el día para buscar entre las ruinas ahora es Biden el que apareció como hacen los mandatarios en todas estas ocasiones se aparecen a poner cara de circunstancia como si eso sirviera de algo ¿y qué pasó con las autoridades burocráticas que recibieron esta información hace tres años? y saco este tema de colación para que vean ustedes que en todas partes del mundo las estructuras burocráticas que sea el estado ya sea en su forma central o local es una máquina ineficiente y la razón es que las las burocracias están organizadas y formadas para tratar con la regularidad con las cosas de todos los días con las constantes todos los días el funcionario tanto mueve este papel de este escritorio al otro y este escritorio la mueve al otro y llega una instrucción para que se haga tal cosa es una máquina que regulariza procedimientos constantes repetitivos cuando emerge una situación nueva como sea que alguien venga a decir oiga se está filtrando agua en esa piscina eso no entra en la máquina no hay un sistema para eso y si lo hay es muy lento muy eficiente porque el interés de los funcionarios de una burocracia de cualquier burocracia incluso las burocracias privadas es mantener esa cómoda regularidad y cualquier cosa novedosa una denuncia una queja o un hecho nuevo que haya aparecido es una molestia porque viene a perturbar esa regularidad entonces lo que sucede es que esa información no se usa fíjense ustedes se acuerdan la explosión de unos depósitos en el en el en el Líbano en la ciudad misma una explosión tremenda que todos la vimos porque se fue tomada una explosión gigante cuya onda expansiva dejó una crema mató a cientos de personas y demolió una buena parte de la ciudad también se había informado que ese depósito tenía contenía toneladas y toneladas de nitrato de amonio que es explosivo y tampoco las autoridades bueno además un país súper corrupto y súper débil pero no hicieron nada en Estados Unidos que es otro país otra cultura pero las burocracias son siempre las mismas se informa a alguna autoridad le tienen que haber informado y no se hizo nada nada por eso cuando uno dice que las empresas estatales son ineficientes no es porque uno tenga un prejuicio neoliberal sino porque es la realidad las burocracias no están hechas para tratar con nuevas situaciones las burocracias son lentas las burocracias son ineficientes para tratar lo nuevo le voy a dar otro ejemplo hay un reportaje de un famoso accidente en que un entero equipo de fútbol de Colombia me parece que o de Brasil prácticamente todos se observaron unos pocos murieron porque el avión en que volaban a Medellín me parece lo cargaron con combustible justo para llegar al justo si todo se daba bien pero resulta que el avión tuvo vientos en contra y cosas así se empezó a quedar se quedó sin combustible varios kilómetros ante el aeropuerto y finalmente se desplomó en la selva otra vez la burocracia cuando un técnico antes que ese avión despegara informó a un burócrata de la entidad que examina los temas que administra los temas de los vuelos como que sería aquí la dirección de aeronáutica le dijeron este avión me parece raro le dijeron en el manifiesto está cargando tantos galones de parafina que es muy justo debiera ser más no se hizo nada tampoco la funcionaria que recibió eso la metió en un cajón eso es lo que hacen los burócratas meten los informes en un cajón y se olvidan porque son más cómodos que hacer algo al respecto y empezar a hablar a otros jefes que también van a meter el papel en el cajón porque también lo están molestando ¿quién es este Suchi que me viene a molestar los funcionarios de las burocracias no quieren molestarse no quieren molestar a otros que los pueden a su vez molestar a ellos quieren deslizar sus vidas apaciblemente calentando su silla hasta el fin de su vida hasta el día que llegó el momento de la jubilación entonces las burocracias son muy ineficientes en todo el momento en que más se necesitaría la eficiencia cuando ocurre algo nuevo cuando ocurre un accidente cuando ocurre una situación que no estaba prevista porque naturalmente los edificios cuando se construyen no tienen piscinas que filtren el agua entonces seguramente la autoridad que vigila las construcciones en ese estado hizo la revisión normal de siempre burocrática pero esto del filtramiento de la piscina era un hecho un evento absolutamente ajeno a lo regular por lo tanto el asunto no entró a la máquina no se procesó y se vino abajo el edificio esto tendrálo ustedes bien claro porque les podría nombrar un trillón de ejemplos incluyendo incluso y creo que lo mencionaba algunas veces países que están en guerra y sus burocracias militares porque también las fuerzas armadas son una burocracia no saben responder adecuadamente porque la guerra aunque sean ejércitos pero normalmente los ejércitos no están en guerra están en sus cuarteles o ejercicio intriga de pasillo el escalafón la cacha del espada pero la guerra es una cosa digamos que ocurre de repente no ocurre todos los días entonces hasta eso que les compete directamente les produce problemas les podría contar historia de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial de las situaciones de ineptitud y de corrupción que se vivieron dentro de las burocracias tanto militares como estatales en general en el momento mismo que su país estaba jugándose la vida literalmente las burocracias son así por eso que tengan ojo cada vez que aparece uno de estos genios a decirles que la solución de tales problemas es que se haga cargo el Estado porque cuando dicen se haga cargo el Estado no están hablando de que se haga cargo Dios sino que una máquina burocrática repleta de funcionarios repleta de camaradas que se han ido acumulando sobre los camaradas del gobierno anterior porque hay inamovilidad de los cargos repleta de ineficiencia repleta de tendencia a la inercia administrativa a no tomar en cuenta las nuevas situaciones a marcar el paso eso es así es que y la última noticia del gran mundo que les quiero dar me pareció muy curiosa es que inauguraron una estatua de Lady Di en Inglaterra claro en la misma parte donde otros han demolido estatuas de personas que yo creo un poco más importante que Lady Di pero que no les parecían bien eran racistas porque ahora todos son racistas todo el mundo es racista la cocina francesa entera es racista hay una parte de no me acuerdo de que ciudad norteamericana una rotonda que fue considerada no sé por qué motivo racista a ese grado de estupidez y de locura hemos llegado entonces son capaces de demoler y echar abajo el monumento cristiano al colón o de Cecil Rod en Inglaterra o de algún otro personaje pero erigen una estatua de Lady Di con sus grandes ojos vacuos y lloroso porque siempre era una víctima con los ojos así tomada la mano a sus niños ni la Virgen María es tan ué bueno son los tiempos que tiempos como estos estimados amigos manifiestan todas las exquisitas facetas de la estupidez humana multiplicada elevada al cubo todo 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 emerge todo emerge hasta el último huevón saca cabeza y hace su numerito así que la próxima vez que vaya a Inglaterra cuando te vaya pregunte ahí dónde está la estatua de Lady Di para ir a ponerle un ramo de flores era tan buena la niña con esos ojos y el príncipe Carlos tan malo que era tan malo 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 2 permitidme recordarles el ajedrez espacioajedrez.com donde usted encuentra los productos que son necesarios para que su niño su nieto su sobrino entren en esta actividad que les va por un lado a sacar de la estupidez de la de internet tal como la usan los cabros chicos no me refiero o de la televisión que es así que no tiene remedio por ningún lado y les va a formar una mente más ordenada más disciplinada que les va a servir para toda la vida y a usted adulto le va a servir para mantenerse en buen estado ajedrez es la clave para eso entra espaciosajedrez.com y eche una mirada por los nuevos cursos que va a ofrecer mi amigo Pablo Tolosa lavo club amigos recuerden el mejor detergente para la ropa el mejor detergente para la vajilla amigo del medio ambiente porque es biodegradable porque la empresa recoge los envases los recicla y para usted además es bueno para las manos sobre todo cuando lava vajilla que ahí sí que uno no echa en una máquina por lo menos yo no tengo máquina lavar vajilla lavar con las manitos es hipoalergénico lavo club para los papeles notariales ya sabe notariospress.cl no vaya a instalarse frente a una notaría por cinco horas instálese frente a su computador cinco minutos entra a notariospress.cl digita el papel que necesita le van a pedir los datos requeridos para eso los llena lo despacha notariospress que se hace cargo de todo y al llegar o al momento final usted va a la notaría por cinco o diez minutos a firmar y eso es todo entrena inglés.cl para que usted aprenda inglés ya ¿quiere aprender inglés? entrena inglés.cl una academia con profesores de inglés profesores de inglés no profesores que saben inglés o gente que sabe inglés que quieren pasar por profesores profesores de inglés clases online que son las más potentes va a aprender se lo doy firmado yo hasta el momento he aprendido dieciocho y digo más y medio más online no online es lo mejor para aprender cualquier cosa amigos y entrena inglés les va a enseñar inglés mis perros se volvieron locos por algo no sé por qué continúo con G el corredor de propiedades más rápido de Chile period el hombre vende rápido ¿por qué? porque trabaja todos los días del año 16 horas al día y tiene métodos innovativos lo mismo digo para las demás facetas del negocio inmobiliario como buscar arrendatario como administrar arriendo como atasar propiedades todo eso lo hace G mejor sobre todo la venta de propiedades paro el programa y les voy a dar un escobazo a los perros o sigo voy a seguir y finalmente amigos miclivo.com para que tengan ustedes una climatización adecuada perfecta en su casa en verano y en invierno yo ayer saqué los filtros del que tengo acá y toda esa cantidad de polvo pelusas que habían me la habría tenido que respirar pero la agarró esta máquina son fantásticas para el verano para el invierno para filtrar el aire están conectadas a internet todas las ventajas de la climatización del siglo XXI deje atrás la climatización del siglo I después de Cristo que consiste en quemar cosas miclimo.com y hoy día no les voy a mostrar ningún libro porque se me pasó el tiempo y espero que recibir un poco más de feedback respecto si les parece bien que vaya aumentando paulatinamente el tema de esto que he llamado las noticias del gran mundo en homenaje a esta película de Tom Hamm que les sigo recomendando está en Netflix muy buena si les parece bien que aumente la parte internacional y que disminuya un poquito si todo esto es una cosa de grado más o menos en la parte nacional que se pone de repente un poquitito repetitiva ¿no creen ustedes? ¡Ay pues hombre! Y eso sería todo estimados amigos nos vemos mañana sábado y voy a ver si toco el tema no sé todavía en realidad pero voy a buscar algo que sea interesante nos estamos viendo